Los sistemas de filtrado inconsciente nos guían a través del caos de la vida cotidiana como un sistema de navegación interno. Solo en un caso específico, nuestra mente hace casi cualquier cosa por evitar que veamos a los demás como realmente son. Cuando nos enamoramos. Desde el punto de vista científico, enamorarse es una reacción ante el estrés. El botón del pánico, la amígdala, se activa tal y como lo haría y nos haría actuar en caso de peligro. Ser alertado de ese modo desencadena el entusiasmo que sentimos cuando nos enamoramos. Al mismo tiempo, el modo de pánico digamos que nos ciega, haciendo que no nos fijemos con tanta atención en nuestra pareja. A la vez, los centros de la recompensa intervienen. Las endorfinas, opiáceos producidos por el hipotálamo del cerebro, nos ponen eufóricos. Lo mismo hace la serotonina, que nos pone de buen humor. Este cóctel de felicidad actúa como una droga en el núcleo accumbens, el interruptor del cerebro que anticipa las recompensas. Experimentamos la ausencia del otro como un síndrome de abstinencia, pues para nuestro cerebro, el amor es una adicción. De modo que pasamos por alto generosamente que el amor de nuestra vida no nos pase un panecillo. Mientras nuestro córtex cerebral y por ende nuestra consciencia nada en hormonas de la felicidad, el hipotálamo inicia la producción de cortisol, una hormona del estrés que reduce nuestro campo visual cuando estamos en peligro. O enamorados. Al comienzo de una relación es muy fácil que se aprovechen de nosotros. Desde el punto de vista neurobiológico, somos adictos, ciegos y estamos estresados. Y nos volvemos más y más parecidos gracias a la hormona sexual masculina, la testosterona. Sorprendentemente el hipotálamo y la glándula pituitaria reducen su producción en los hombres enamorados, mientras que las mujeres enamoradas producen más. Así, la droga del amor sigue teniendo efecto durante semanas o incluso meses. Apenas sí podemos quitarle las manos de encima al otro. Esta es la fase en la que es más probable tener descendencia, si el cerebro humano no hubiera inventado los anticonceptivos. Después de entre 6 y 9 meses, el éxtasis al fin comienza a decaer. Pero si todo va bien, para entonces ya nos hace efecto la oxitocina, una hormona que te une a tu pareja producida por la pituitaria durante el orgasmo. Las mujeres también la producen en la lactancia. La oxitocina no produce estrés, sino un nexo, haciendo que nos comprometamos a largo plazo, ya que nuestra mente inconsciente quiere que cuidemos bien de nuestra progenie. Aunque conscientemente neguemos tal idea. Puedes entrar en una habitación y encontrar a alguien sumamente atractivo sexualmente e irte a la cama con él. Y claro está, mientras realizas el acto sexual con alguien, aumentas el nivel de dopamina en el cerebro y luego tras el orgasmo hay una subida de norepirefrina muy emparentada con la dopamina. Y esos dos compuestos químicos en el cerebro pueden hacerte superar el umbral y enamorarte locamente de esa persona con la que te has acostado fortuitamente. Así que la has encontrado sexualmente atractiva y luego el cerebro ha disparado ese sentimiento de amor romántico hacia la persona. Helen Fisher estudia los cerebros enamorados utilizando la tomografía computerizada. La profesora de antropología vive en Nueva York, pero aún en esta moderna metrópolis, la gente seguía por una circuitería prehistórica completamente inconsciente. Los bailarines Rob y Sarah son pareja desde hace más de un año. La investigadora puede darles esperanzas. Aún tras 20 años de rutina en su relación, Helen Fisher encuentra la misma actividad en los centros de recompensa de las parejas felices. Pero, ¿por qué nos enamoramos de ciertas personas y no de otras? En busca de una respuesta, Helen Fisher entrevistó a 28.000 personas. Está segura, hay cuatro arquetipos de cerebro determinados por el nivel de hormonas. Exploradores alimentados por la dopamina y los constructores impelidos por la serotonina se enamoran de parejas del mismo tipo. Los directores alimentados por la testosterona, en cambio, se enamoran de los negociadores a los que mueven los estrógenos. Pero no somos conscientes de nada de esto. Llevas en tu cerebro todo tipo de mecanismos inconscientes que te impelen naturalmente a valorar a ciertas personas más que a otras. Ya solo la ropa que llevan te va a señalar su trasfondo, su educación. El modo en que se mueve su cuerpo te va a señalar cuánta energía tienen. Ya solo la forma de mover el rostro, incluso la forma de este, indica el nivel de testosterona que tienen, el nivel de estrógenos que tienen. Y el cerebro calcula todas estas cosas inconscientemente. ¿Ha bostezado usted? El bostezo es contagioso. Es un reflejo inconsciente. Cuanto más susceptible sea, mayor es su empatía con los demás. Interpreta las emociones a través de todos los gestos y rostros. Hayamos actividad en una pequeña fábrica llamada Núcleo Accumbens. Y esta zona concreta del cerebro está unida a la adicción intensa. Y siempre he sostenido que el amor romántico era una adicción. Una adicción perfectamente maravillosa cuando va bien y una adicción perfectamente horrible cuando va mal. No, no estoy de humor para hablar. No estás de buen humor. No, no quiero hablar más. Empiezas la primera y luego eludes hablar del tema otra vez. Siempre haces lo mismo. Ya no me importa. Otra vez eludes hablar del tema. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tiene que enterarse todo el mundo? ¿Tiene que oírlo todo el mundo? Hasta cuando discutimos con la persona a la que amamos, la circuitería inconsciente está en marcha, permitiendo que los conflictos se agraven por más que no nos interese. O tan solo por casualidad. A veces el mejor razonamiento no es tan importante como las sillas en las que estamos sentados. Por otra parte, a veces para zanjar un conflicto basta tan solo un sorbo de té caliente. O una carcajada. No nos reímos porque nos parezcamos graciosos. Nos reímos porque nos sentimos más cerca el uno del otro. Nuestros cerebros se han reído mucho antes de que pudiéramos hablar. Y aún hoy reaccionamos extraordinariamente bien ante unas buenas risas. Nuestros cerebros. 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 Nuestros cerebros.